El teatro melillense acoge el primer pase del espectáculo teatral que aborda la historia de los últimos de Filipinas, en el que participan más de 50 militares y civiles. También colaboran en la obra el ballet de colores de Merche Hurtado y de la cantante María Mendoza, así como el tenor Sebastián Alarcón. Hay muchas festas y hechos heroicos dignos de ser recordados y rememorados por la importancia que han tenido. De las repercusiones que de ellas se han derivado, hay una que cada año se celebra con altos honores en Filipinas. Esta fue la Festa de Valer, la conocida como los héroes de Valer por los últimos de Filipinas. Festa que hoy aún se estudia en los libros de las academias militares más prestigiosas del mundo, como la de West Point, Estados Unidos de América. ¿Qué virtudes y qué limitaciones poseían aquellos españoles a resistir durante 337 días de verdadera angustia el cerco y acoso constante de los insurrectos Filipinos en la iglesia de San Luis de Lutosa, en la pequeña localidad de Valer. Los soldados de esta obra pertenecen a Drámics 32 y al grupo de regulares Húmenes 32. La danza corre a cargo del palé de colores que dirigen el chultado. Las voces corresponden a la cantante María Mendoza y el honor, Sebastián Alarón, la autoría y lección a Paco Casano. Este verde gratitud mostrar a todos los melillenses una recreación de lo sucedido en aquellas cuatro paredes, último resto del dominio español en Filipinas. Aquel pequeño destacamento de soldados no permitió jamás que decayera las mejores virtudes militares del pueblo español, ni que dejara de obviar el futuro que nuestra gloriosa enseñanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siento el viaje que les he dado, pero son tantas las muralgias que me aquejan, aunque gracias a Dios hemos llegado a Valer. Gracias, soldados. La orden, capitán. 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 portar con Juan Manila. Es cierto que hasta el muelle de la Concepción me han aportado las fuerzas de Evo. Esa travesía ha hecho que me faltara. Verdaderamente los lugares por donde hemos pasado son un auténtico paraíso. Imagínense cómo serían las Filipinas si se cultivaran estas tierras. En realidad, lo cierto es que esto ya tiene difícil su opción. Estas tierras fueron cedidas a los Quintanares y a todo Aristóteles. Esto a su vez se la vendieron a los reyes y los fly se la dieron a los indígenas por cuatro reales. No obstante, creo que en Valer tengamos una temporada de tranquilidad pueda recuperar este vizoso viaje. Me han comentado que el pueblo vale bien pocos. Es fácil de cercar y difícil de socorrer. Además, sus habitantes tienden a inclinarse más al sol que más caliente. Y lo miramos estará perosperado pero un poco a mí de los indígenas. Me temo que dejar al panel para irse. Espero que en nuestra obra de hecho y comportamiento les hagan ver las cosas de la noche. Ahora los... de la asociación es por... A su suerte, la señora. ¿Soldado? Bien. Ahora vamos a ir a la playa y recogeremos tanto la audición y los víveres que dejamos allí y los vamos a transportar a la iglesia. Tener en cuenta que es lo único que vamos a tener hasta que llegue al reino. Así que os cuiden cuidarla bien. Ahora el Teniente Martí os dará las indicaciones precisas. ¿Entendido? ¡Sí! Teniente Alonso, creo que es mejor que nosotros nos situemos en la comandancia y los dotados que se sitúen por progresa será la mejor manera de conseguir que esta gente crea que es una buena fe bastante alterada de estar ya animosa. Será como usted diga que no, pero dada la circunstancia sería conveniente que tanto la audición como los víveres la deberíamos de custodiar el egreso que por otro lado creo que es el mejor sitio donde poder reconecernos en caso de que haya una contingencia. Es cierto, lo haremos así y esperemos abranjearnos la simpatía de estas buenas gentes. Ahora Martí, cuando termine el traslado de las municiones y los víveres que han quedado en la playa hago un inventario. A su suerte, mi capitán. ¡Y ves! ¡Ay! Que cojan su equipo, el equipo del cabo González tendrá conmigo, el equipo olivares, ¿de acuerdo? El equipo del cabo olivares conmigo. ¡Frey! ¡Paso, maniobra! ¡Ay! Vigil, tenemos que conseguir que esta gente crea eso. Vuelva al pueblo y haga lo posible porque se la humanice la vida en la isla. Sí, mi capitán. Parece buena persona. Yo he de decirle que soy médico antes que militar. Yo tengo que por estas tierras hace tiempo que no pasa un médico. Así que, si se necesita, dareme ayuda al que me lo pide. De acuerdo. Vaya, teniente, esa será la mejor manera de hacer amistades y conseguir información de cómo funcionan aquí las cosas. Muy bien. Adiós, mi capitán. Adiós. 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 Los nativos están muy exaltados y desean que los marchemos. Temo que en cualquier momento pueda levantarse contra nosotros. No obstante, confío en que con su presencia el pueblo vuelva a reunirse otra vez. Es Dios, lo que es la madre y he venido para trabajar por el bien de todos. Pero, si acaso tuviéramos algún encuentro por los insurretos, no nos quedaría más remedio que utilizar la iglesia para resguardarnos. Es una fortaleza y por aquí hay poco más por lo que contar. Que Dios nos ayude. Por cierto, padre, usted que conoce a la gente de por aquí, ¿con quién podría hablar para que nos acesore? Necesito a alguien que trabaje en las tierras de la comandancia. Están sin cultivar y necesitamos hombres que las trabajen. Precisamente conozco a un ispanol que está casando con una indígena. Es el maestro del pueblo. Se llama Lucio. Pues, hágale venir a la comandancia para hablar. Necesito que consiga un grupo abundante de hombres para empezar a trabajar en nuestras tierras que están sin cultivar. Voy en su bosque la carita. La barra es padre. La hora que miramos, ya hemos instalado a la tropa en el pueblo como cero de no. También hemos hecho recuento de la munición y los víveres. La munición realmente está bastante bien, pero los víveres la gran mayoría se han echado a perder dado salitre, las lluvias y la crecida del río, así que vamos a aprovechar bien poco de ello. Es cierto, pero compraremos a esta gente mientras podamos la carne y el pescado, aunque habrá que pagarlo generosamente. Esa será una manera de que los habitantes vuelvan al pueblo y se normalicen las vidas cotidianas. Tenemos que conseguir que recuperen sus tareas con normalidad, de manera que se olviden de pelear contra nosotros. Estoy de acuerdo con usted, mi capitán. Te recuerdo que deberíamos de ir a ver a la gente de Egipto. Gracias, señorita. Vamos. Pues el capitán parece que nos vamos a ligar con el que se llama yo de la salud de la gente. Lucio de Trosta, de ese... de siempre vamos a estar obligados. Si no va a ser capitán, van a ser expedientes. La única ventaja es que no está los sujetos. También una cosa, estoy en el estado de esta gente. Y yo también. Yo también, ¿qué haces? Su orden de la limpiebrada. Creo que es en el conveniente que nos consiguiéramos un poco aquí en el cobre. Si los insurrectos se le echaran en el río, los dejarían sin agua. Teniente, ya me ha relatado Lucio que ellos lo han intentado varias veces y no lo han conseguido. Es inútil. Aquí debajo no hay agua. Déjelo al teniente y atienda las necesidades de esta cama. Los órdenes, capitán. ¡Viva el platicumán! ¡Viva! Ha llegado a los contingentes para la sucesión del comandante Celo. Dito sea el contraste. Desde que se creó el teliturán, no hemos hecho otra cosa que intentar echar a los españoles de los judíos. Tenemos que seguir con nuestra lucha hasta no seguir independientes. El problema es que aún no se le duele a la corte, pero el progreso le damos un poco en esta lucha. ¡La juventud es que hay que ir a los dos! Cuando lejos concluyó por el destacamento, al mando de los jovencitos, ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eso se llevó con la pistola de salvo! ¡Sí, sí, sí! Después lo vi con uno. Consiguió un hombre en San José, asinicronado y empagancinado. Y por arriba a asinquearlos en la iglesia. ¿Para lo dice el aguilato? ¿Cómo? ¿Pero no había que se impone? Sí, me lo cuento. Y con el dinero que se llevó, ha conseguido algo. Así que vamos a estar preparados para un ataque a los tira. Además, nos vamos a ir a los americano. ¿Americano de los chocos? ¿No la dicen que la guerra con los españoles? Por eso mismo, ¿sabéis que iba a decirlo? El mandante Caliño, mi hermano, Caliño. Caliño, eso era lo que creamos que hay. ¡Fuera de la actividad! ¡Fuera de la actividad! ¡Fuera de la actividad!